Hola a todos y bienvenidos a este canal. Estoy emocionado al poder iniciar este canal de estudios bíblicos con la oración de que sean de inspiración y ayuda al crecimiento espiritual de todos los creyentes, sobre todo en estos días en los que no nos podemos reunir por el aislamiento social que todos tenemos que guardar. Y vamos a empezar con una serie de 10 estudios sobre el capítulo 11 de Hebreos, serie que he titulado La fe más preciosa que el oro, tal como la califica el apóstol Pedro en su primera carta. Porque creo que lo que más necesitamos en las actuales circunstancias es fortalecer nuestra fe. Por eso les invito a acompañarme en esta serie de estudios bíblicos con la seguridad de que serán de bendición para cada uno de ustedes como lo son para mí al prepararlos. Así que hasta pronto. o